Yo te confieso que quiero un beso Yo te confieso que quiero un beso Yo te confieso que quiero un beso Y estoy muy loco por vos Por besarte mi amor Por hacerte el amor Hasta que salga el sol Por tu cuerpo, por tus besos Daría todo por vos Es que sos la mejor No te hagas rogar A tu mundo quiero entrar Y lo voy a lograr Sos hermosa de pieza cabeza Nada se compara con tu belleza Yo quiero que vos te vengas conmigo Nadie te va a gustar Estoy muy loco por vos Por besarte mi amor Por hacerte el amor Hasta que salga el sol Fiesta, estoy de fiesta En esta fiesta En esta fiesta me voy a divertir Fiesta, estoy de fiesta En esta fiesta me voy a divertir ¡Qué lástima! Lo que me hiciste amor Me voy a divertir Fiesta, estoy de fiesta Con esta borrachera Para que hacer la guerra Así podemos hacer el amor Vos me das un beso Y yo te doy mi corazón Mucho bombo Mucho incendio Mucho reggaetón Aquí en el oriente Nos la pasamos mejor Frota acá la parita Que te vas a sentir mejor Si somos todos humanos ¿Por qué no podemos hacerla hoy? Frota la lamparita Frota, frótala con amor Corramos todos desnudos Y entremos con el lomo Abrázame lentamente Con esos labios Yo sé bien que moriré Y si te dan ganas Fantasías crearé Toda la semana Yo te puedo entretener Toda la semana Yo te puedo entretener Frota la parita Que te vas a sentir mejor Vos me das un beso Yo te doy mi corazón Frota la lamparita Toca, toca, tocala con amor Mucho bombo Mucho incendio Mucho reggaetón Para todas las chivitas Los cómplices Me preparaba para enterrar la nena Pero vino su perro Y me hizo morrer Yo me arrastraba Cusando el alambrado Mirándola al lado Y comencé a correr Luego miré Una ventana abierta Me tiré de cabeza No sé dónde caí Era la pieza De mi bendita suena Que sabe cargelada Yo me quise morir Era la pieza De mi bendita suena Que sabe cargelada Yo me quise morir ¡Jurga! Sueguita Déjame que le explico Solo vine de paso Y su perro me corrió No pienses que soy un atrevido Su perro en un destino Su ropa me dejó Sueguita Déjame que le explico Solo vine de paso Y su perro me corrió No pienses que soy un atrevido Su perro en un destino Su ropa me dejó Tengo un amigo Le dicen perro Al pobrecito el pendor Que se le murió Si no me creen Ahí va la historia Sabrán ustedes Lo que le pasó Un día fuimos A una fiesta Hubo mujeres Y mucha diversión Vino una ruga Del palpanante Le dijo Ven te mostraré Mi habitación El sorprendido No dijo nada Y los muchachos No lo podían creer Pero la ruga Seguía insistiendo Y al final No pudo comenzar Después de una hora Se le ve a la ruga Parece alcanzada De tanto comer Pero ella muy triste Dijo lo contrario Porque al pendorcho No lo pudo ni mover Y ahora ya vive En el barrio te dicen Pendorcho caído En la esquina te dicen Pendorcho caído Las chicas te dicen Pendorcho caído Y todos te decimos Pendorcho caído Chiquita 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 El cuarteto tiene mucho agite Por eso mamita Agite el bum 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 Vamos a mover A mover el bum 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 Ay chiquita 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 Mueve la colita Mueve la colita Nena para acá Mueve la colita, mueve la colita, en la para allá Otra vueltita, quiero otra vueltita Mueve la colita, mueve la colita Quiero otra vueltita, quiero otra vueltita Más, más Otra vueltita, quiero otra vueltita Mueve la colita, mueve la colita Quiero otra vueltita, quiero otra vueltita Más, más, más Bum, bum Bum, 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 a mover el bum, bum, bum A mover el bum, 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 a mover el bum, bum, bum Bum, 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 a mover el bum, 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 bum A mover el bum bum bum, a mover el bum bum bum, querido tu bum bum bum, que mueves tu bum bum bum, querido tu bum bum bum, que mueves tu bum bum bum. Una noche loca, haciendo travesuras, que no pare la fiesta, que siga la locura. Una noche loca, haciendo travesuras, que no pare la fiesta, que siga la locura. Una noche loca, haciendo travesura, que no pare la fiesta, que siga la locura Una noche loca, haciendo travesura, que no pare la fiesta, que siga la locura Que no pare la fiesta, que siga la locura Que no pare la fiesta, que siga la locura Siento que esta noche quiero hacerte mi, eres mi fantasía mujer Siento que el momento está pidiendo más de lo que tú me das Me tienes delirando, me tienes delirando Y esa carita que me vuelve loco Me tienes delirando, me tienes delirando Porque tus besos me saben a poco Una noche loca, haciendo travesura Que no pare la fiesta, que siga la locura Una noche loca, haciendo travesura Que no pare la fiesta, que siga la locura Una noche loca, haciendo travesura Que no pare la fiesta, que siga la locura Una noche loca, haciendo travesura Te traigo algo distinto, dejemos la rutina Vamos prendiendo el fuego, echemos gasolina Bailando al oscurito, esto se pone rico Me lleva a la locura, quiero darte un besito, mamá Es una noche para enamorarse Yo solo quiero poder conquistarte Que lo bailemos pero amarradito Para cambiar de verde a madurito, madurito Por un besito tuyo, por un besito tuyo Por un besito tuyo, y me desespero Por un besito tuyo, por un besito tuyo Por un besito tuyo, y siento que muero Sube al volumen que la noche está ardiente Y sube al volumen que tus labios se encienden Por un besito tuyo, por un besito tuyo Para un vasito tuyo Mambo